Ya no puedo ni empiezo a sostenerme No comprendo que pasa conmigo Mi pobre alma suspira por verte Pero sé que no soy ni tu amigo He caído tan bajo que nunca Ya jamás yo podré levantarme Ya pa' qué necesito tus besos No regreses de nuevo a buscarme Amanece y no sé dónde estoy Donde quiera me quedo dormido Me despiertan los rayos del sol Ven a ver lo que hiciste conmigo He caído tan bajo que nunca Ya jamás yo podré levantarme Ya pa' qué necesito tus besos No regreses de nuevo a buscarme Amanece y no sé dónde estoy Donde quiera me quedo dormido Me despiertan los rayos del sol Ven a ver lo que hiciste conmigo No, 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 no Gracias por ver el video